¡Ataulfo! 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 ¡Hola! ¿Cómo le va Don este hombre? Don Attaulfo no se encuentra, pero... aquí está su fiel servidor, Don Rufino Conde para lo que guste en hablar. ¿Cómo le va Don Rufino? Mire, yo soy un muchacho de la radio. Tenemos un programa de radio que se llama Lunáticos. Va de lunes a jueves de 10 a 12 de la noche. ¿En qué lo puedo ayudar? ¡Cuida, gallina de mierda! Mire, y me pasaba por el campo porque mi jefe, Daniel Alcacibur me encomendó un lechón. Porque este viernes nos vamos a juntar y vamos a comer un lechón. Quería hablar con Don Attaulfo a ver qué se puede hacer. Bueno, pero Don Attaulfo no se encuentra. Usted es pelotudo o se hace? Yo creo que voy a atar los caballos y vengo así y hablamos, que yo justito quería charlar con usted. Bueno, bueno, está bien, pero no se me altere, no se me altere. Vaya, vaya, tranquilo, que yo acá lo espero. Acá, pues yo no la tranquilo nomás. ¿Este qué se piensa que porque hace radio me va a ganar rapa trajo a mí? A mí no me va a pasar este si yo lo conozco este. Siete, un pobre pirinche, un pobre camisero nomás. ¿Cómo dijo Don Rufino? ¿Cómo dijo? No, que ya vengo, ya vengo nomás. Usted me dijo que hacía radio, ¿no? Porque ya tengo unos lindos versitos para ser escuchada, si usted quiere. Bueno, Don Rufino, está bien, yo vine a buscar un lechón y al parecer me llevo un verso suyo, pero no se me safe. Mire que esto lo escucha todo el mundo, lo escucha mi mamá y mi mamá no quiere que ande diciendo malas palabras en la radio. Llovía torrecialmente en la estancia del mojón. Como dorando el fogón estaba tuita la gente, dijo un mozo de repente, me voy a rajar un pedo. Ese es pa' mi, che compadre, ya que te sentís tan potro, ¿por qué no te rajás otro? Pa' la cajeta, tu madre. Y pa' el fandinga que Dios me dio, y a ese gringo que se cagó con toda su fuerza bruta, se podía la gran puta que lo recontraparió. Pero Rufino, al final ¿en qué quedamos? Le dije que no se sabe. Bueno, bueno, no se enoje Don Pirincho de la radio. Ahora te voy a decir uno cortito para toda la familia. Así me gusta el marrano que abra la boca y no grite, que haga fruncir el lupite como tormenta de verano. No, 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 así no se puede, así no se puede. Rufino, la semana que viene, la semana que viene. Venga, venga Don Pirincho de la radio, no se me enoje. Ah, sí, anda la puta que te parió. Aplausos